Hoy te voy a hablar de los calcetines para hacer deporte de Chela Club. Estos calcetines están hechos de un 80% de algodón, 15% de poliéster y 5% de spandex para darle una mayor compresión a la hora de hacer deporte. Tienen un tratamiento antimicrobiano para evitar olores indeseados. Y lo más importante, parte de la compra de estos calcetines irán para la ONG Bicicleta Sin Fronteras. Puedes hacerte con los tuyos para montar en bici o hacer cualquier deporte en el enlace de la descripción.